Soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida Daría mi coche por tirarme en Yelina Jolie Grabarla haciéndome una puja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos del torero, os quiero ver Arder, te curas y pelo pelazones de Yaster Quisiera ser Julai para pillar todos los días Así es que a tres, de cada diez, las que veo las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, el portal En Asia, Santa Floor 2009 La locura se expande, cocinando algo grande